¡Me da mi hombro! ¡Me da mi hombro! ¡Me da mi hombro! ¡Me duele todo! ¡Ánimo, mujer! ¡Ánimo! ¡Ánimo! El equipo de Su Esguerra se viene preparando para la competencia internacional entre Guerreros México y EEG Perú. Bueno, seguimos aquí en el set, ensayando y ensayando y el aire nos falta. No sabe lo difícil que es la altura aquí, matarnos en tan pocos días, pero ahí vamos. ¡Fuerza! ¡Vamos! El sábado 4 de septiembre, los peruanos llegaron a Televisa por la tarde y salieron en la madrugada luego de practicar los juegos. ¡Llegamos! ¡Me cago en! ¡Mire, es un... esto es Hierro México! Los chicos terminaron muy exhaustos y con moretones por la exigencia de los circuitos. ¡Ánimo! 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 ¡No eres bueno! ¡La vaigordia es así! ¡Es así la vaigordia! Y Ambiero Díaz comentó un poco más cómo se desarrollarán los circuitos y en qué se diferencian con los de Perú. Chicos, buenos días. ¿Qué tal? Que tengan un lindo domingo. Yo acabo de subir de tomar desayuno. Los chicos se quedaron hasta ayer probando las competencias y climatándose a la altura. Bastante bien. De hecho, estaban contentos por cómo se sentían. Por otro lado, en el tema de los circuitos, no son de ida y vuelta. Son más cortos acá, solamente ida. Así que creo que quedamos bien. Pero vamos siempre con humildad y a divertirse. Nos toca con Giovanna el día de hoy realizar los estudios. Les cuento. La desventaja de los peruanos es la altura, ya que la Ciudad de México se encuentra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Pato! ¡Ay, Pato! Parece una mentira estar aquí, ¿no? Sí, Ruchito, una mentira fundamental. Ganamos nuestro circuito. Vamos a ganar para que respeten ahí. Por eso estamos aquí, para que respeten ahí. ¡Eh, Melita! ¡Ay, amor! ¡Qué lento! La Ruchito acaba de competir. ¡Sacá, se muere! ¡La luz! ¡No jaló más! ¡Estamos muertas! No, está haciendo bien la luz de ahí. ¡Ay, ay, ay! Y la va a ir ríos, la va a ir ríos. ¡Qué pata! Sin embargo, los peruanos se sienten emocionados y agradecidos con México por la oportunidad de estar en una importante competencia. ¡Karen, ¿qué haces? ¡Se cayó! ¡Me ha servido! ¡Círganse! ¡Se cayó, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Dios mío! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.